mi gente bonita bienvenidos a mi canal me alegra un montón que anden conmigo por acá ya ando con colores rojos pasionales festivos de navidad no mentiras calmémonos tranquila oigan acompáñenme a ver este vídeo que tiene un título interesante dice así ve un sudamericano a méxico así que bueno ya sabemos que méxico es este destino turístico deseado por muchas personas de varias nacionalidades ahora hoy día incluyendo a los estadounidenses porque pues sabemos que con el dinero que tienen acá lo pueden utilizar muchísimo mejor allá y tener la vida en sueño así que qué bonita tierra que le da la oportunidad muchas personas de ir a vivir así que bueno veamos de que se trate con la opinión ustedes tienen que hacer positiva o va a ser negativa hagámosle como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que los espero mis otras redes sociales entonces estoy como el exam lópez col ahora sí mijos hagámosle como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha en este vídeo vemos a juan carlos grillo posada un consultor empresarial sudamericano que analiza la economía mexicana y explica de manera muy específica cómo deben tratar los países de américa del sur a méxico brindando excelentes consejos a todos los sudamericanos que buscan oportunidades de todo tipo en méxico y de las cosas que deben conocer y las que no deben hacer en territorio mexicano todo esto con la finalidad de tener éxito en méxico que actualmente es una de las economías más importantes no sólo en el continente americano sino en el mundo veamos este importante vídeo méxico es la catorceava economía del mundo la cuarta en américa latina la segunda el perdón la cuarta en américa la segunda en américa latina después de brasil tiene 112 millones de habitantes y un primer cápita de 16 mil 300 dólares méxico es miembro de nafta que es el tratado libre de comercio américa del norte de la osd que es la asociación de países desarrollados de la apec que es la alianza con el pacífico es el número 35 en competitividad según el doing business y es el número 38 según el ranking de la umd también tiene méxico 12 tratados internacionales de comercio con 44 países importa 300 mil millones de dólares al año el 49 por ciento de las importaciones de méxico proceden de eeuu y el 13 por ciento de la china a su vez exporta 298 mil millones de dólares al año que es muy parecida a sus importaciones y el 80 por ciento del comercio de méxico en exportaciones es con eeuu y el 4 por ciento con canadá es el décimo productor de automóviles el primer productor de plata el 26 por ciento de la población tiene acceso a internet y es el mayor consumidor de marcas de lujo de américa latina méxico tiene un producto interno bruto que es cuatro veces el de colombia tiene 2.4 veces la población de colombia es 1.7 veces el territorio colombiano tiene 1.7 veces el piper cápita colombiano y tiene 7.8 veces las importaciones de colombia al año eso para ponernos en contexto méxico es un país de regiones también en la región centro de la región centro de méxico que es el df y los estados vecinos al distrito federal la región norte que es toda la zona de influencia de monterrey la región occidente que es la zona de influencia de guadalajara y la región sur que es tal vez la más parecida a muchas regiones de colombia que es que es todo el tema toda la parte de yucatán de veracruz y en los límites con guatemala y centroamérica como estamos hoy la balanza es muy es muy desbalanceada por decirlo de alguna manera colombia le vende a méxico algo así como 600 millones de dólares al año y méxico nos está vendiendo como entre 3.600 y 4 mil millones a las exportaciones colombianas y ahí tenemos una ventaja competitivo comparativo importante para nuestro perfil exportador el 78 por ciento de las exportaciones colombianas a méxico son no tradicionales es decir todo lo que tiene que ver con manufacturas agro textiles confecciones etcétera por sectores el 53 por ciento es manufacturas el 24 por ciento son prendas de vestida el 19 por ciento es agroindustria y el 4 por ciento servicios los 20 primeros productos de exportación a méxico que la mayoría son no tradicionales representan sólo el 58 por el 51 por ciento de las exportaciones a méxico ahora que es cosa que es muy importante porque indica que podemos crecer y profundizar el comercio con este país digamos que méxico es una una economía compleja entonces es muy importante saber qué hacer y qué no hacer en ese mercado qué debemos hacer las relaciones sociales son muy importantes para ellos es muy importante que la empresa y el empresario establezca qué tan prioritario es el mercado de méxico para su negocio y si decide que es prioritario debe insertarse en el mercado mexicano entendiendo que debe hacer presencia como si fuera local siempre haga un primer viaje de exploración a méxico identifique qué es lo que usted necesita tener para hacer presencia en ese mercado local y a la hora de fijar sus costos entienda que el mercado de méxico tiene márgenes de alrededor del 35 por ciento que no hacer nunca negocio una exclusividad en méxico es decir tenga varios distribuidores entienda que méxico es un país de regiones no busque hacer negocios por email o no o mandando un vendedor por ahí cada rato no venga a méxico con mucha frecuencia visite sus clientes establezca relaciones personales con ellos no confunda la buena calidad con precios altos nunca establezca muy bien cuáles son sus costos variables para poder entrar a un mercado como este nunca piense que méxico es sólo la ciudad de méxico es un país como lo dijimos hace un rato de 112 millones de habitantes y en la ciudad de méxico solamente viven 20 millones el resto del país es muy rico muy amplio y muy diverso y nunca espere que el mercado se adapte a su producto más bien usted adapte a las condiciones del mercado de méxico como es el perfil del consumidor mexicano es un consumidor altamente influenciado por los estados unidos las marcas líderes del mundo hacen presencia en méxico por lo tanto es un consumidor sofisticado el mexicano es abierto en lo macro ya vimos que méxico tiene 44 tratados y cerrado en lo micro qué quiere decir eso que a él como las relaciones personales son tan importantes le gusta sentir que le está comprando a un amigo suyo mexicano el 80 por ciento el 20 por ciento de los hogares mexicanos más ricos tienen el 56 por ciento del ingreso y la clase media es decir el 60 por ciento de los hogares tienen el 39 40 por ciento del ingreso es un mercado muy competido con muy fuertes jugadores locales y con presencia de jugadores internacionales digamos muy importantes y de mucho prestigio hay tres tipos de mercado en méxico el mercado masivo el mercado de clase media o hogares o nuevos hogares que llamamos nosotros y el de altos ingresos el mercado masivo muy sensible al precio tiene fidelidad por las marcas de confianza le gustan las presentaciones de bajo desembolso la falsificación de marca es tradicional y nacionalista el de la clase media es aspiracional y marquillero y el de altos ingresos es consumidor de marcas de lujo no le importa pagar un precio alto es muy seguidor de las tendencias de eeuu y europa en bienes intermedios el negocio de tamaño promedio no hacen importaciones eso que quiere decir no quiere decir que el colombiano no pueda vender allá quiere decir que tiene que llegar con el producto donde su cliente sin ponerlo en líos de importar ni manejar contenedores ni cosas de ese tipo la disposición a pagar por mejor rendimiento calidad nunca superior al 10% los referentes de calidad es eeuu y el precio es el del líder local y están siempre dispuestos a cambiar por mejor calidad o por mejor servicio para tener un orden de magnitud méxico compra 300 mil millones al mundo de eso solo el punto 26 por ciento se lo compra colombia el gran o los grandes vendedores de méxico son fundamentalmente china y el mercado de canadá y canadá y estados unidos ahí tenemos una gran oportunidad como quiera que el espacio para crecer es amplio nosotros hicimos un ejercicio para encontrar cuáles eran los bienes en los que colombia tiene muchas oportunidades en ese mercado hay sectores madres para colombia son aquellos sectores en los cuales las exportaciones colombianas valen más de 15 millones de dólares al año a ese mercado perdón al mundo hay sectores de oportunidad inmediata entonces quitamos nafta porque la relación con ellos es muy es muy fuerte estados unidos y canadá y dejamos sectores en los cuales méxico importa 30 millones de dólares del mundo del resto del mundo al año y en la las cuales las exportaciones colombianas al mundo son más del 5% hay unas oportunidades de mediano plazo que también tiene unos supuestos y hay unas oportunidades de largo plazo que ya necesitan transformación productiva que encontramos ahí que en agroindustria tenemos 18 sectores en manufacturas 28 emprendas 9 para un total de 55 sectores con grandes oportunidades en el mercado medio entonces viendo teniendo eso en mente en servicios animación digital es importante software para hospitales soluciones para prevención de lavado de activos programas de e-learning institucional desarrollos de software la medida pruebas de software en agroindustria todo el tema de la confitería frutas y hortalizas procesadas y licores en manufacturas en manufacturas cosméticos kitchen and dinner wear muebles y decoración y en prendas de vestir trajes de baño accesorios coordinados con alto diseño y jeans wear finalmente casos de éxito en méxico hay marcas como corona biofilm leonisa vestimundo estudio efe hacer protela pro quinal prever alcal cual a y fabricato que tienen en común todas estas marcas pues tienen en común que todas tienen presencia local en méxico y por eso son exitosas en ese mercado finalmente el tema de turismo que es muy importante para para colombia el las tendencias del turismo mexicano digamos que no son muy diferentes a las tendencias de exportaciones que acabamos de ver sin embargo el mexicano es un viajero compulsivo en este momento viaja mucho a estados unidos pero está empezando a mirar para suramérica y el destino colombia no es ajeno a ellos porque son unos consumidores de turismo que les gusta la naturaleza les gusta la historia les gusta sol y playa les gusta la diversidad ambiental y colombia ofrece todo eso con una condición que es muy importante para 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 el mercado mexicano y es que tenemos costumbres parecidas y ellos se sienten cómodos cuando vienen a colombia entonces ahí hay una inmensa oportunidad porque es un una población de altos ingresos le gusta viajar con comodidad le gustan los destinos de colombia entonces ahí tenemos una 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 oportunidad muy importante cuáles son los factores competitivos de colombia además de los que ya hemos mencionado es un destino accesible colombia no requiere visa para que los mexicanos vengan tenemos una infraestructura hotelera buena cómoda interesante los productos y destinos tanto para corporativo como para vacacional son atractivos para ellos y finalmente lo vuelvo y reitero el mexicano se siente muy cómodo en colombia por lo tanto para el tema de turismo tenemos allí unas unas muy importantes y grandes oportunidades señor y señora empresario mexicano colombia es un país de muchas oportunidades para sus negocios en colombia usted va a encontrar una diversidad muy amplia de productos tanto en manufactura como en prendas de vestir como en agroindustria y como en servicios colombia es un mercado que ofrece alta calidad y durabilidad de los productos que es competitivo en precios está cerca de méxico hay una hay una conectividad muy importante tanto por vía marítima como por vía aérea con méxico y lo más importante y fundamental usted siempre se va a sentir cómodo haciendo negocios con colombia y en colombia y con los colombianos como quiera que tenemos una muy estrecha relación histórica en la cual nuestras costumbres provienen de las mismas ramas y por eso nos entendemos mucho más fácil tanto en la vida no corriente como en los negocios y vean ustedes toda esta información yo me quedé ahí como hipnotizada escuchando todo esto yo decía eso es lo que yo necesito saber para cuando ahora mis empresas allá en méxico oigan no pero fuera de chiste uno nunca sabe o sea esta es una relación muy bonita muy interesante entre méxico y colombia y a pesar de que el título decía sudamericano no me esperaba que iba a ser especialmente una opinión de un colombiano así que este yo le cambiaría el título y diría cómo ve un colombiano a méxico no y es tremenda tremenda información o sea de verdad si hay un colombiano que quiere invertir en méxico tiene que escuchar este vídeo mínimo unas tres veces con todas estas cosas que dijo vean o sea la cantidad de dinero que le invierte méxico a su industria de muchísimos aspectos y cuánto reciben de los extranjeros como decía él o sea el espacio es muy amplio y nosotros con los colombianos apenas y tenemos un pequeño porcentaje de lo que méxico recibe y la variedad de consumo de los mexicanos es muy grande y lo que él decía es muy cierto a los mexicanos les gusta lo bueno los mexicanos así como son de trabajadores así mismo le dicen me voy a dar mi buen gusto voy a invertirle voy a invertir en mi familia darme unas vacaciones a comer bueno a estar cómodo porque también si si he visto eso en los mexicanos y es que no le tienen miedo a gastar para que para eso trabajaron a pesar de que son visionarios y ahorran también siento que si llegan a ese punto en que dice bueno ya lo trabajé me lo merezco se lo voy a dar a mi familia así que una vez más repito esta relación tan bonita me y colombiana y como les decía es que los mexicanos llegan a méxico y a mí a colombia y se sienten muy cómodos porque compartimos muchas costumbres y yo creo que él se le olvidó decir una y es el desmadre el desorden nos encanta también estar ahí en la chucu chucu tomarnos alguito comer rico distraernos ser súper sociables creo que en eso también nos parece muchísimo entonces qué relación tan bonita y bueno ya a mí ya sabíamos también desde otro vídeo que yo había visto la cantidad de colombianos que no solamente viajan a méxico por temas de turismo sino que deciden residir y quedarse en allí e inclusive pues obtener su residencia mexicana somos los el primer país que más se naturaliza o se recibe o hace los papeles para recibir la residencia mexicana así que obviamente en el futuro yo seré una de esas también de estas colombianas que van y se nacionalizan de en méxico así que hoy no me ha encantado toda esta información me he quedado pensando de qué amplio es el mundo de la industria de los negocios del dinero qué bonito que tantas marcas colombianas estén allá también triunfando no muchas pero algunas y viceversa que méxico le pueda ofrecer muchísimos productos al mundo especialmente a eeuu y a canadá en su tratado de libre comercio de norteamérica le llaman ellos así que son también tremendas tremendas potencias estos tres países y que se junten y hagan sus intercambios pues obviamente en méxico y mucho dinero o sea es demasiado yo creo que por eso también los políticos anteriores se aprovecharon de robarse en tanta plata porque es que mucha o sea demasiado demasiado yo creo que los números son tan exorbitantes que uno que es un ser mortal no tiene ni siquiera la capacidad de entender todo el dinero que existe por medio así que bueno viva méxico viva colombia y viva en estas relaciones mexico-colombianas que a mí me encantan así que mis queridos recuerden que si me quieren apoyar de ms mexicolombian like de merece like me y colombianos suscribanse a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito